A ti sea la honra de la gloria, amado rey Ayúdanos mi padre, nuestra meta es llegar allá contigo Debo correr hasta llegar a la venta que me dijo Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador Ayúdanos mi padre mío El enemigo luchando está Aunque el enemigo se levanta Oír lo que Cristo hizo en mí Padre bendito Pero en tu nombre de Dios me debe ser Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que me dijo Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador Señor, siga la agrupación Buenís, misión celestial Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador En tus brazos a mi salvador El enemigo luchando está Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre de Dios me debe ser Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador Debo correr hasta llegar en tus brazos a mi salvador Y correré, correré hasta llegar en tus brazos a mi salvador Hasta llegar en tus brazos a mi salvador Hasta llegar en tus brazos a mi salvador En tus brazos a mi salvador Para que tenga vida y para que tenga abundancia